... Corría el verano del año 1988. En la radio sonaba el rompeolas. Loquillo era un ídolo para muchos adolescentes que presumían de rebeldes... ...aunque luego volvieran a casa a las 10 de la noche. Han pasado 26 años. Hace tiempo que Loquillo cambió a Barcelona por Donostia. Aquí tiene su casa, su familia, hace una vida tranquila... ...pero cuando se sube a un escenario, sigue siendo una rock and roll star. Y sus opiniones son puñetazos a lo políticamente correcto. Hoy me reencuentro con el loco. Tu chica puedes vivir una vida... ...buenos días, loco. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Feliz que estés aquí. Solo podía quedar contigo en el rompeolas. Sí, sí. Y mira, mira cómo está el rompeolas. Hasta que lo arreglen. Oye, es verdad, ha pasado hace muy poquito de los maretones que ha habido que ha levantado todo el paseo. Todo ha sido tremendo, tremendo. Y además, cómo se ha dejado la ciudad, todo. Y te han jodido la playa por donde tú vienes a correr. Sí, aquí vengo todas las mañanas, sí. ¿Todas las mañanas? Casi todas, sí. Muy pronto, además. Cuando ni se quede amanecido. Es un lugar perfecto. Te despeja todo, puedes pensar y ya sales con las pilas cargadas y amargarle la vida a todo lo que tiene por teléfono. ¿Sigue siendo el rompeolas un buen lugar para venir a olvidar? Sí. Yo iba al rompeolas de mi ciudad antes de que fuera otra cosa. Íbamos con las chicas a ver si pillábamos algo. Bueno, más que pillar, lo que pillábamos eran los cangrejos que... En los momentos más indeterminados hacían aquella clack y dices, vale, ¿me entiendes? Era una buena manera de abortar cualquier misión, ¿me entiendes? Y el rompeolas, al menos en este caso... Para los que hemos nacido delante del mar, yo no podría vivir en un sitio que no tuviera mar. Entonces, de cierta manera, pues me siento muy a gusto. Es evidente que soy un mediterráneo. Ya sabéis que ahí tenemos una piscina, no tenemos un mar. Pero esto es bravo. Cuando te enfrentas... A mí me encanta salir a correr, sobre todo cuando llueve. Es una manera de enfrentarte a los elementos. Y es muy... Pone mucho. Hoy tenemos muchas cosas de hablar contigo. Quiero hablar contigo de política, del rock and roll, de tu vida, de cómo eres tú, conocer a los tuyos. Tenemos un dientero por Donosti. Verás Donosti, verás la sarte y conocerás gente que ha sido importante en mi vida. Bueno, y sabremos, entre otros motivos, qué te ha llevado a vivir en Donosti, a un ilustre vecino de Barcelona. Bueno, tú eres un catalán viviendo en Euskadi y tenemos que empezar hablando de la situación política de tu país. Ahora mismo, para que se plantea la posibilidad de una consulta a favor de la independencia y una bronca política. Sí. Bueno, aquí los vascos consideramos que los catalanes sois como los nuevos vascos. Como que nos habéis adelantado por la derecha. Yo, ¿sabes? Yo me río mucho. Yo me acuerdo que al principio cuando vivía aquí me encontraba catalanes y me decían ¡Oh! ¡No hay tanquetas! Y yo les decía, ¡se dajo puta! ¿Me entiendes? O sea, ¿tú a qué vienes aquí, no? O sea, y cuando veían a la gente conviviendo, qué tal, que no sé qué, que se iba buscando una solución a toda la problemática del País Vasco, etc. Pues no se iban demasiado contentos. No sé qué quieres que te diga. Ellos querían una imagen más folclórica, ¿no? Sí, folclórica, sí. Los contenedores, ¿no? Sí, exacto, exacto. Los clásicos, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y claro, eso, realmente evolucionando, ya no vienen con ese plan, pero al principio yo me encontraba en muchas situaciones de ese tipo. Y claro, ahora ves que aquello se está... La tortilla da la vuelta. Dices, vives aquí donde se está saliendo de una situación terrible de muchos años y estamos yendo hacia una convivencia y hacia un final del problema vasco y de algo que tienen los vascos, que arreglarse entre ellos, porque tal la palabra, yo siempre lo digo, digo, yo estoy aquí, tengo muy claro que no soy el típico artista madrileño, por decirlo de alguna manera, que viene aquí a dar soluciones y lecciones y solidaridad, ¿no? Cuidado, esto es un tema vasco ya que es tener mucho respeto por lo que pasa aquí, ¿no? Y lo que pueda venir, ¿no? Pero claro, cuando ves lo que está pasando en Cataluña, hay una serie de factores muy diferenciales, ¿no? Básicamente porque... Tal como lo veo yo, ¿no? En un momento de crisis como este, en un momento donde en Cataluña hay 800.000 parados, unas reducciones en sanidad y empleo del más del 20%, una situación de huida de empresas multinacionales, justo en el peor momento de la crisis, ¿hablamos de independencia? Suena todo como una cortina de humo. No será tal vez que los políticos catalanes que nos ha tocado en esta generación no tienen ni la habilidad ni el sentido de negocio. El semi. El sentido común de buscar soluciones. No es tal vez también que el Estado central no ha tenido la capacidad que podían tener Felipe González o Aznar en llegar a acuerdos. No será que tenemos una clase política que deja mucho que desear ni que está arrastrando a una parte de Cataluña hacia un sueño que ellos mismos saben que no es viable. No puede existir una independencia en un país donde el 50% de la población está en contra. Es que esto es inviable. Es inviable y a lo que se puede llegar es una situación de exclusión de una parte de esa población, de señalar con el dedo, de guerra civilismo, pero ya solamente en un territorio. O sea, los buenos y los malos, unos y otros. O sea, la historia eterna del Estado español, la de unos y la de otros. Entonces, yo cuando me vine a vivir aquí, aparte por una cuestión de buscar otras cosas y buscar un espacio que me diera distancia de mi trayectoria personal, era también por el hecho de que no quería formar parte de esa locura. Sí que es cierto que he tenido que sufrir situaciones kafkianas. O sea, cuando yo me comprometí con Jonathan Fernández en el carry, en ayudar en lo posible. Creo también recordar que Lluís Llach también participó en esa época. Y yo me acuerdo que llegaba a los periódicos de Barcelona y de Madrid con los folletos del carry, se lo daba a la gente conocida de prensa, y claro, de repente te decían, te has vuelto a ver, sale, tal, tal. Pero en cambio yo llegaba a Cataluña y me acusaban de ser españolista. O sea, sencillamente por no comulgar, o por ser básicamente crítico, o ser un ciudadano que simplemente plantea dudas. Pero insisto que a mí me preocupa, me preocupa porque ya no es el tema político, sino es el tema de que las discusiones empiezan a estar en las familias. Y no te escapas tú cuando vas a Barcelona de que te digan en cualquier caso de qué lado eres. O sea, entonces dices, otra vez estamos con esto. O sea... Porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, sin emisión. Empresarte de esta manera y en este país, porque parece que hay que pagar peaje por todo, no te puede costar caro. Sí, claro. ¿Te cuesta? Es un cuesta que tienes en su vida. Cuando realizamos el corto dirigido por Hector Zabaleta con la Amnistía Internacional de la canción Los ojos vendados sobre las torturas en el Estado español en el año 93, creo que fue, desapareció todo tipo de contratación de los ayuntamientos de un signo determinado. Creo que pasamos de tener 35 o 40 votos a tener 10. O sea, fue uno de los peores años de mi vida, ¿no? Eso es censura de la barata, ¿no? Putre y salchichera. Ya. Y por otro lado, por las declaraciones que yo puedo hacer ahora mismo, lo que te he dicho, sobre la situación en Cataluña, pues bueno, ya tengo muy claro que tocar en Cataluña es algo como el me lo pague yo. No tocas en tu tierra. No, pero es que eso es así. Llevamos muchos años así. Ya para mí es un deporte de riesgo. Entonces, cualquier voz que se alce o diga no, o diga es que no lo sé, dudo, en ese momento dejas de existir. O bien, o bien, evidentemente te llaman nacionalista español, o ahora la última moda es llamarte pues que eres de Ciutadans, por poner un ejemplo, ¿me entiendes? Antes era pacha de PP, ahora eres de Ciutadans. Esa es la etiqueta. Junto. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya va siendo hora de picar algo, Loquillo propone ir a Fuego Negro. No solo porque allí puede degustar la mejor cocina en miniatura, sino porque tras la barra se encuentra Oscar, uno de sus amigos más queridos. ¿Qué, capullo? ¿Qué pasa con Oscar? Estamos, bueno, de... ¿Qué tal? ¿Este es el famoso Oscar? Muy buena. Sí, nos conocíamos, ¿verdad? Tú, hombre, que yo venía varias veces, lo más que no te tenía puesto. No sabía que tú eras Oscar, el famoso Oscar. Bueno, famoso, qué peligro. ¿Cómo diste con el loco? ¿Cómo dio él contigo? ¿Cómo os conociste? ¿Cómo empezó esta amistad? Pues yo creo que por las mujeres, porque son las mujeres íntimas y entonces sin querer, pues encajamos bien, que podía ser así, o hubo puso al revés, encajamos bien y ya está hoy y vamos, y perfecto. Y es un tío, pues eso, amigos, amigos, que todo lo que padece y qué puede ser, pues no. Realmente, pues nada. Lo que más ha gustado es estar conmigo andando en bici y bebiendo sidra. O sea, que perfecto. Yendo a la sociedad. Yendo a la sociedad. Ah, sí, también en la sociedad. También, también. Oye, tú cuando decías entre la cuadrilleta, ¿no ha quedado con el loco para ir a andar en bici y ir a la mountain bike? Al principio, al principio la gente de las artes era como, bueno, pero luego ya era como algo más que había en las artes. Al principio ha lucidado todo el mundo, pero hay que pensar que los dos somos de barrio, es un chico de barrio, de barrio, del barrio, del barrio de día. De Donosti somos muy de barrio y que encajamos bien. Y si somos la misma generación, si mismo hablamos, si encajamos, perfecto. Y estamos andando en bici, vamos a comer, estamos dispuestos dos o tres horas hablando, hablando y lo último que hablas es eso, de música, pues hablas de familia, hablas de política, hablas de fútbol, de familia o de lo que sea, menos de su trabajo. ¿Qué te apetece tomar? ¿Qué tomamos? Chacolí. Chacolí. Venga. Dos. Sí, dos chacolí. Oye, y si te partes, nos vamos a sentar ahí en una vasita. Os llevo un par de pisitos ricos para que probéis. Lo dejamos a tu gusto, nos sacas lo que quieras. De los últimos que hayamos creado, foda, ¿vale? Perfectamente. Venga, venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a sentarnos. ¿Cómo ha cambiado loco en todos estos años? Quiero decir, desde que saliste del Clot hasta ahora, yo no sé si en todos estos años, que son muchos años de carrera, muchas cosas, libros, películas, ¿hay alguna cosa que eches la vista atrás y digas, esto no tenía que haber hecho? De esto me arrepiento. Bueno, todo lo que he hecho ha sido porque en el momento en que lo hice tenía conciencia de que tenía que hacerlo, ¿no? Lo que ocurre es que sí, que con los años, te vas haciendo mayor y dices, bueno, hay cosas que al menos tenías que haberte las pensado, porque el coste que ha tenido emocional o el coste que ha tenido personal ha sido muy alto, ¿no? Y todo ha tenido que ver siempre por mi vinculación por temas políticos, ¿no? Cuando tú vienes de una familia que ha estado, mi padre, mi familia era la CNT, ¿no? Entonces, mi padre, pues, purgó cárcel, purgó exilio, purgó más cárcel. naces con una conciencia de entrada de decir las cosas altas, ¿no? Eso lo llevas ya en la sangre, esa de N puro, ¿no? Pero sí que soy consciente de que si no hubiera tenido esa manera de hacer, posiblemente, las cosas me hubieran ido bastante mejor. Lo que ocurre es que, igual, bastante mejor, pero igual no hubiera tenido una carrera tan larga como la que tengo. O sea, yo creo que al final, hacer lo que uno cree que tiene que hacer en cada momento, aunque sea arriesgado, aunque sea audaz, a la larga, es un valor. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Edorta, si no me equivoco, el responsable de Fuego Negro, ¿no? Viste calza. Luego, ¿qué tal? Bueno, Edorta, que nos ha traído un par de cositas. Oye, contanos, ¿qué nos ha servido? Es un taco de chicharra a la Donastierra. Ya lo que hacemos con los chicharra es conseguir buenos, hacer un bloque con ellos, metemos esa almohada y le echamos una espumita que es el ajo con el aceite y todo el rollo y va la espina y la aleta frita, ¿vale? Y en este caso también es un revival de gamba, huevo y mayonesa. El mítico, la mítica Banderino, los primeros pinchos, yo creo que, de la historia. Lo que hemos hecho es un revival con el huevo fluido, una gamba de palamos y el palillo es comestible. Gamba de palamos, esto igual, por lo menos, es en honor a uno de los visitantes Vamos metiendo, vamos metiendo el mix. Barceloneses, de barrio, pandilleros del rock and roll, Loquillo y sus trogloditas llegaron a Madrid a principios de los 80 y se sumaron a la movida. Alaska y los suyos le recibieron con los brazos abiertos. Tú fuiste uno de los puntales de lo que se conoció como la movida madrileña, pero yo te quiero preguntar si había algo de verdad, porque al final parece que la movida madrileña ha quedado en Alaska y su señor, su señor marido. Pero hubo algo de cierto en todo eso, tú que participaste activamente en todo aquello. Hubo un momento entre el año 79, 80 y el año 83, 84 en que el país era un país que era posible. La verdad es que era posible. Que era posible la nueva cultura, que era posible no solamente una cultura musical, cinematográfica, teatral, etcétera, sino también una cultura democrática. Que íbamos hacia algún sitio. Hace un momento de explosión absoluto en todo y fuimos libres durante muy poco tiempo entre la muerte de Franco y la llegada del SIDA. Ese es siempre el esquema que yo pongo. Entre eso y eso fuimos libres. Las reglas no estaban escritas. Todo era posible. Cuando de repente un programa como la Edad de Oro o como la Bola de Cristal tuvieron fecha de caducidad, ahí se acabó todo. Ahí se acabó el sueño. Porque ya no era posible esa explosión de creatividad. Ya había unas reglas. Y yo creo que eso marca. La movida madrileña no fue lo que fue luego. Eso fue el clórico que todos conocemos ahora. La movida madrileña fue algo mucho más importante a nivel creativo. Y evidentemente la movida madrileña no era el significado de lo que conocemos que si me cano, es que eso no formaba parte ni siquiera de los secretos. La movida madrileña era otra cosa. Era un pequeño grupo reducido de artistas y de creadores que se movieron en un espacio determinado. En 1987, Loquillo publicó su cuarto disco, Mis problemas con las mujeres. Curioso título porque más o menos por esas fechas conocía a Susana, la mujer con la que desde entonces comparte su vida. Nadie conoce al loco mejor que ella. con una cara A y una cara B. El CD se pierde, por mucho que lo intentes. Hola, hola, hola. ¿Ah? ¿Qué tal? Hola, hola. Estaba dando la chapa. Ah, por eso. Estaba dando la chapa. Pero se intervengo. Susana Cosca, ¿qué tal estás? Señor, un auténtico placer conocerte. Si te portas, me tengo un regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te haces un detalle? Si te portas. Vale, luego, al final de la entrevista. Bueno, Susana, con pareja sentimental, mujer, por cierto, como... 28 años con Loquillo, pero no sé... Sí, sobrevivido a ella. Ha sobrevivido a Loquillo. Eso es para hacerse una camiseta. Yo sobreviví a Loquillo. Tres décadas ya con el loco. No se lo digas. No se lo recuerdo. ¿Cómo era Loquillo que tú conociste hace casi 30 años? No me acuerdo. Pasado 30 años. ¿O es mejor olvidar cómo era? No me acuerdo. Oye, ¿cómo es vivir con el loco? Depende del tiempo que lleve en casa. ¿Se pone muy nervioso cuando lleva mucho tiempo en casa? Sí, como en el zoo, ¿sabes? Ya, empieza a dar vueltas en la jaula y necesita salir, ¿no? Empieza a bañar las paredes. Oye, tú te dedicas... Pero lo tenemos dominado, ¿eh? Ah, sí. Bueno, entre las mujeres vascas tenéis mucho carácter. No, no, no debes saber. Lo sé de sobra perfectamente y no metís en vereda. Tú también te dedicas al arte. No sé si eso al final facilita las cosas, ¿no? O sea, que al final cuando dos artistas se juntan se comprenden mejor las necesidades mutuas. No creo, porque... No sé, sí. Igual que sí. Supongo que los médicos también se entienden. Las guardias y eso. Pero en disciplinas distintas. Pero en disciplinas distintas. Pero en disciplinas distintas. Pues sí, nos entienden con las guardias. ¿Qué tal es vivir con una vasca? ¡Qué cuidado! Tengo un penedor aquí. Bueno, conozco a una y ya tengo suficiente. Empecemos por ahí. Ya es suficiente. Punto. No más. Supongo que hay un mix interesante entre... En el Mediterráneo hay un patriarcado, claro. El hombre es el jefe del clan, el jefe que marca todo. Hemos visto todas muchas películas mediterráneas en que Mediterráneo hace eso. Y en el norte es la mujer la que tiene ese papel. Entonces, ese choque de trenes es súper interesante. Entonces, supongo que es lo que ha valido la pena ese choque de trenes. Te voy a hacer una pregunta, pero no te me pongas muy cursi. Pero, ¿qué ha significado, Susan, en tu vida? Por favor. Sí, gracias a Dios. Si se pone el loco cursi... No, hombre. Y nos quedamos tú y yo. No te quede alguna duda. Amo la tempestad. Es un buen inicio. Amo la tempestad. Y al que ama una tempestad solo le puede gustar enfrentarse a otra. También te quiero preguntar, tú, acabas de sacar un libro, ahora mismo, que está basado en una vivencia personal muy dura, que es la superación de una enfermedad grave, y que tiene como origen también una blog que se llama Soy una Larva. ¿Qué es exactamente esa blog? ¿Y qué es exactamente ese bloque? ¿Qué nos vas a contar? Pues Soy una Larva es el estado en el que a un paciente de cáncer en tratamiento protocolario por un hospital se le convierte a una especie de ser embrionario. No sé. Yo creo que se habla mucho del cáncer, de los tratamientos, de los médicos, de la medicina, de la morcandazola, la morcandazola, de la enfermedad. Entonces no se habla nunca de lo que sienten los pacientes. Y como yo había hecho dos trabajos de campo y me lo había pasado muy bien, pensé que igual lo mejor que podía hacer era hacer un trabajo de campo conmigo. Y yo aprendí una cosa de mis milicianas, y era convertir los limones en limonadas. Y Soy una Larva es eso. ¿Qué se puede aportar de nuevo? Quiero decir, cuando escribes un libro, por ejemplo, sobre, en primera persona, sobre lo que supone superar un cáncer, ¿qué es lo que aportas a tu libro? No lo sé. Yo supongo que es un espejo en el que se van a mirar muchas mujeres, y muchos enfermos. Porque a nadie le pregunta al enfermo cómo te sientes. La gente no quiere escuchar. Salen pústulas. Te dicen, pues, está estupenda. Está estupendo. Pues, te veo muy bien. Que es normal, ¿no? Pero la gente no nos escucha. Pero supongo que es un espejo en el que podemos enseñarnos las heridas. Y eso reconforta. Siempre se ha dicho, luego, que los hombres somos más cobardes a la hora de enfrentarnos a una enfermedad. Y cuando esa enfermedad afecta, además, a la persona con la que queremos y con la que convivimos, las pasarían canutas. Me lo tomé como una especie de posesión. ¿Cómo, cómo? Explícame esto. Sí. Estaba poseída por una enfermedad y había que echar al demonio. Así uno se convierte en más helsing. Uno se convierte en más helsing. Así es como lo superamos los hombres. Como somos más, nos necesitamos este tipo de disfraces. Muchas veces para la realidad. Y tienes que convertirte en más helsing. Tienes que luchar contra el demonio. Y tienes que aprender a que esa posesión que afecta a la persona con la que estás tiene que ser expulsada. Y tienes que entender al demonio, convivir con él, hasta que consigues expulsarlo. Esa ha sido mi manera y mi planteamiento a la hora de enfrentarme a la enfermedad. Oye, ¿cómo habéis evitado el asedio de la prensa en el corazón? Uf, a hostias. Porque en este país... A hostias. Eres tú. Que no te hayan dado la chapa. Que Susana haya conseguido no aparecer en el revista. Es muy difícil. ¿Cómo lo has conseguido? Pues sencillamente diciendo que no a todo. Y cuando ha habido opción, pues decirle una cosa muy sencilla. No te metas en el medio y te parto la cara. ¿Has tenido que recurrir a eso? Sí, claro. Esto no me corta un pelo. Sí, sí. O sea, es mi familia y punto. ¿Me entiendes? Y listo. Y además nos dedicamos a crear. Entonces, no estamos en vuestro mundo. Nuestro mundo es muy respetable, el vuestro. Este no es el nuestro. Se interesa en otras cosas. Hemos producido obras de teatro. Hemos hecho libros en común. Hemos trabajado en documentales. Y en los discos, evidentemente, ya tiene una participación. O sea, ha dirigido documentales dentro de los discos. Me ha ido a hacer canciones. O sea, es así, ¿no? Entonces, hay que apartar eso. Eso es otro mundo, no es el nuestro. A mí me parece tan peñazo la cuestión de salir y no poder tomarte una copa tranquila. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Es que, como dice Cayo, ¿le vas a conocer luego? Sí, sí, sí. Nuestro hijo. Tengo ganas. Sí, sí. Entonces, es que... A veces solo falta que te tiren cacahuetes. Es un poco fuerte. Pero es verdad. Entonces, es que la sensación de estar mirado es un poco delirante. De entrar en un local y que todo el mundo se mire. Pero bueno, como eso, como de lo que hiciera yo, como de verdad, puede simular. Ya. Nos conocemos a Loquillot como le conocemos. Pero tiene una vena tierna. Luego es un tío tierno. Violente. Ya cuando se pone la bata y está en casa, a gusto, cómodo, tranquilo. En presencia de mi abogado. ¿Está bien? Susana. Ay, bueno, que te has cortado bien. ¿Ah, me he cortado bien? ¿Quieres que darle el regalo? ¿Que tengo regalo? ¡A qué maravilla! Estos regalos sí que no me los esperaba. Una camiseta del bolo de Loquillo en Granada y una botella de Ribera de Duero cosecha 2012. Un vino soñado y cantado por el loco, según reza la etiqueta. Me lo guardo para una buena ocasión. A principios de los 90, en su época de mayor éxito, Loquillo decidió dar un giro radical a su vida. Dejó las giras, la carretera y los excesos. Y se vino a vivir a las arte. Aquí encontró la tranquilidad que necesitaba. Bueno, loco, estamos en Zubieta. ¿Tú llegas a esta zona, la Sarte, Donostia, a esta zona rural de Guipúzcoa? ¿Cuándo exactamente? Pues llegó, creo que fue... La primera vez que llegué a la Sarte fue en el 84, pero cuando me vine a vivir aquí, por primera vez fue en el 92, cuando cerré la gira de hombres, harto de la locura que significó la gira, que no habíamos dejado la gira de a por ellos, desde el 88, 89. Habíamos empalmado, llevaba cuatro años seguidos de gira. Y era ya una locura absoluta, ya no podía ser persona, era inviable, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, busqué precisamente la manera de, ya no desconectar, sino de volver a ser persona. Entonces, el hecho fue que, cuando me presento aquí, y me encuentro con todo esto, ¿no? Evidentemente, toda esta zona moderna que veis, no tenía nada que ver de cómo era esto antes, ¿no? Quedaban solo las casas, el frontón. Pues aquí fue la primera vez que tuve una conversación seria con una vaca. ¿Aquí viste una vaca? Y tú viste, te hablaste de conversación con la vaca. Sí, sí, claro, claro, no he visto nunca la vaca. ¿Qué te dijo en el víboro? ¿Qué comentaste con él? Entonces, bueno, me contó su problemática. Yo le conté la mía. Y entonces, ahí se empezaron a abrir un poco, digamos, se me empezó a abrir un poco las nubes, porque estaba, en serio, con una tormenta mental bastante importante, ¿no? Y, de alguna manera, el contacto con la naturaleza, algo improbable en mí, que soy tan urbano, y el hecho de volver un poco a conocer gente, entre comillas, normal, ¿no? De volver a estar con personas, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Qué edad tenías, tu vaso menos, cuando esto ocurre? Pues yo tenía 31, 31, 32 años. Y eso me hizo, en cierta manera, volver a poner los pies en el suelo. Fue la manera de, el break que yo necesitaba para dejar de ser un adolescente eterno, de darme cuenta que empezaba una madurez en mi vida y que las cosas tenían que ser de otro modo. Entonces, insisto, que yo siempre estaré muy agradecido que la gente que nos escuche diga, coño, ¿qué está contando este? Pero es que fue realmente así. O sea, no hay más secreto que ese. Y el hecho de venir aquí y jugar a pala, irme a correr, coger la bici y perderme por los montes, o sea, eso fue una revelación. O sea, no me tuve que ir a la India a buscar aquello que hacen muchos de, oh, me voy ahí, entonces me reúno con el cielo. No, 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 a mí no me hizo falta eso. Eso te pasó en tu dieta. Yo me vine aquí. Punto. ¿Entiendes? O sea, ese fue el break que yo necesitaba para volver a recuperar mi vida normal. Pues llega un momento en que vives en una nube, en un mundo irreal, absolutamente irreal, fuera de contacto con la realidad y empiezas a tener, puedes llegar a tener manías absurdas y evidentemente solo puedes aguantar eso si no es a base de estimulantes con más o menor frecuencia, pero que te hagan evadirte de la situación. O sea, es así, es sencillo. Cuando hablamos de estimulantes hablamos de drogas. Sí, claro, claro. Hablamos de drogas. Tú ahora tienes un hijo adolescente. Sí, sí. ¿Tú hablas con naturalidad con tu hijo del tema de las drogas? Sí, debo hacerlo. Debo hacerlo porque es una realidad. Está en todas partes y debes de convivir con ellas. Entonces, esta generación fue una generación que en cierta manera salía sin una idea clara de eso y que en cierta manera pues buscábamos experimentar y llegar a los límites, etcétera, pero no había información sobre ello. Entonces, sí que es cierto que con tu hijo tú tienes que explicarle todo porque él se va a enfrentar a eso tarde o temprano y tienes que conocer todo. Yo creo que todos los padres debemos hacer eso y debemos, sobre todo, dar la información necesaria que nosotros no tuvimos. Así si algún día ves un mundo estallar yo probablemente nunca te vaya a ayudar no me creo juntos ni causas que quemar nada que me hable para siempre en libertad siempre libres siempre libres ¿Cuál fue el momento exacto durante una de las giras más famosas que has tenido en tu carrera, la de a por ellos que son pocos y cobardes, cuando todo hace crack y decides dejarlo? Eso fue en Hospitalet de Obregata, el padrino, el que después fue el padrino de Cayo, que murió hace unos años, llego con todos sus compañeros en las motos, se bajaron y entró en el cabrino como era así porque nos conocíamos y teníamos 14 años. Ah, loco, ¿qué pasa, tío? Y dice, tú eres gilipollas. ¿Qué le pasa? Dice, ahí tienes a un tipo que lleva un descapotable blanco, ¿eh? ¿Qué eres ese? ¿Tu manager? Y si no te das cuenta lo que está haciendo contigo está llevando tu pasta. ¡Hostia! ¿Viste la luz? Entonces dijo, es que ni te conozco, dijo, directamente. Hostia, eso fue crack. Y ese mismo día, cuando bajé del escenario, dije, se ha acabado. Y se acabó. ¿Y te viniste aquí? Sí. ¿Pero cuál fue la casualidad? ¿Ya conocías a Susana, tu chica? Sí, 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 sí. ¿Y ella te recomendó? Tenía muchas ganas de escapar de todo aquello y bueno, una de sus hermanas nos dejó un piso. Y así fue. Tú llegas aquí, a una zona rural del País Vasco y de repente ven a aparecer a un tío de 1,90 y mucho con un tupe, claro, con gente, aquí tal y como somos. Y te han reconocido. Vaya, parece que están haciendo los caballos una prueba, efectivamente, para nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibimos aquí? Pues, eh, yo me quedé muy sorprendido de cómo, de cómo, claro, de repente me veían en el barrio, me veían ir a, pues eso, pasear o ir al bar y la verdad que fue muy importante el conocer a Oscar, eso fue muy importante y, porque era, pues el novio marido de una amiga de Susana y ahí empezó todo. entonces, pues empezó a presentarme gente y, y, y el recibimiento, pues uno más. No, no había más. ¿Te adaptaste rápido a una vida de este tipo? Porque claro, de venir, de hacer giras, de hacer 160 galas al año a de repente la bici, pala, correr, este entorno. Eh, sí, vamos, es que para mí era la hostia estar en un sitio sin tener que moverme. Era así, así, y puede sonar extraño, pero era así, nosotros no teníamos vida privada, ni teníamos vida, de hecho, estábamos en una furgoneta, de repente te llamaban para tocar en el ferrol y después te tenías que ir a Cádiz. Y aparte, en medio de, de la gira, también murió mi padre, con lo que también fue un palo espectacular, ¿no? O sea, creo que, no recuerdo haber estado en Barcelona en muchos años, eso es lo único que, sí, las veces que iba a tocar, pero nada más. no existía la vida privada en aquel momento. ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida cuando volviste a la carretera? Porque claro, la banda, habías perdido muchos miembros que se habían enganchado a la heroína, tuviste que reorganizarte todo y plantearte la vida de una manera, habías pasado unos meses aquí, ¿cómo cambió todo? Bueno, lo que hice fue darle opción a un poeta aragonés que se llamaba Gabriel Sopeña, pero me gustó la idea de decir, en vez de la canción de autor, ¿por qué no intentamos darle a una generación ese mix entre la poesía contemporánea y el rock? Y fue otro break, o sea, porque pasé de, o sea, salgo del urbano y me vengo aquí, salgo del rock and roll salvaje y contundente y me meto en un teatro a musicar poesía contemporánea. Evidentemente, la hostia a los fans fue espectacular. Te pusieron muy verde. No, no entendían nada, muchos de ellos no y en muchos conciertos nos insultaban a Gabriel le decían de todo porque decían que había amariconado al loco. Esa era la frase. La expresión. La expresión. Y a nosotros nos hacía gracia porque nos recordaba cuando Bob Dylan se electrificó y le montaron un pollo que te cagas. Entonces pensamos, vamos bien. Es el camino correcto. Si nos pasa esto igual que a Dylan, nos va bien. Santiago Sanz luchó en la guerra civil en el bando perdedor, pasó por los campos de concentración franceses y se ganó la vida como estibador en el puerto de Barcelona. Para Loquillo, su padre es su héroe y más ahora que él también es padre. El hijo del loco se llama Cayo y como él, juega al básquet. Es al héroe en el EASO AISCORRI. Bueno, desde aquí no me cabe ninguna duda a la hora de reconocer a tu hijo, ¿eh? Sí, tiene ciertas peculiaridades. De que hasta eliminar algo. Como partimos. ¿Quién le enseña a peinarse? Reconócemelo. No, ha sido una cosa personal de él, ¿no? Cuando era muy preadolescente, era, y bueno, sigue siendo muy fan de Morrissey. Y entonces, entre que le gustaba mucho Elvis y la manera de comportamiento de Morrissey, pues empezó a dejarse tu pe y yo no tuve que decirle nada. Fue una decisión personal de la que espero nunca se arrepienta. La suerte que tiene es precisamente que conoce a mucha gente creadora y creativa. Entonces, en ese sentido, pues le ayuda a crecer. Yo me gusta decir una frase ahora que ahora no me escucha, ¿no? De decir, yo he aprendido más con una canción de rock and roll, ¿no? que no en algunos días de mi vida en el colegio. Oye, para alguien que, yo te lo he dicho en alguna ocasión, que tú no esperabas, perderías una generación que no esperabas pasar de los 30 años. Sí, y de repente tienes un hijo adolescente. Sí. ¿Esto cómo cambia la vida? ¿De alguien...? ¿Esto al final te altera el discurso, digamos? No, no, porque yo he tenido mucha suerte, muchísima suerte, por dedicarme al baloncesto y a mi adolescencia. Me enseñó una disciplina, una forma de conducta, el respeto al otro, el compañerismo, la lucha en equipo por un fin, y eso lo he aplicado toda mi vida a la música, ¿no? Y en momentos determinados de mi vida en que, como cualquier tipo de mi generación, ha vivido, pues, su adolescencia, su primera juventud y, evidentemente, los momentos salvajes, ¿no? Los he vivido a la edad que me tocaba, vivirlos. Yo los he vivido de cuarentón, que eso es lo que te puede ocurrir. Entonces, en esos momentos lo que me ha salvado ha sido la disciplina y lo que me ha salvado ha sido el mantenerme físicamente potente. Yo tengo dos horas de desastre en un escenario. Si no tengo una forma física cojonuda, no podría aguantarlo con lo que no podría dar los shows que doy y, desde luego, no me hubiera mantenido durante 35 años en el top. Si a eso le sumamos el hecho de que cuando evidentemente llega un hijo hay una responsabilidad que tomar y, evidentemente, hay una educación que asumir. Yo lo he visto en mi casa y para mí no ha sido nada difícil, todo lo contrario, creo que también tienes que tener la suerte que he tenido de encontrar a la persona adecuada para compartir mi vida, ¿no? y en eso pues he tenido mucha suerte. Pero, insisto, nunca he sido hecho lo que tenía que hacer pero no he sido un exceso. ¿Te parece loco si bajamos a conocer a tu chaval? Ah, estupendo, estupendo. Vamos a la cancha, vamos para allá. Lorenzo, encantado, ¿qué tal? Encantado. Generador del EASO. Perdona que te molestemos. Bueno, cuéntame la labor que hacéis aquí con los chavales porque creo que de aquí la idea es que estos chavales puedan después formar parte de la cantera del Guipuzpa Basket. Sí, bueno, el EASO trata de conseguir chavales que rindan, que lleguen a equipos de rendimiento pero también participación. Y de repente te enteras que vas a tener un nuevo chaval en el equipo que es el hijo del Oquillo. Sí, sí. Y esto, de repente, toda esta información que te llega, ¿cómo la manejas? Bueno, sabemos que el Oquillo está en Donosti, sabemos que está en la jaula con su hijo con la camiseta de los Celtics tirando a canasta y sabemos que empieza en la escuela. Una ilusión para todos. ¿Cómo es tener a Loquillo en las gradas? Quiero decir, no sé si luego quiere influenciar a la hora de hacer el equipo. No, en absoluto. ¿Quiere hacer un comentario? Nada. Un respeto al 100% en la grada como un señor. Y luego, después del partido, también. Me llama la atención el logotipo del loco en las camisetas del EASO. Ante la falta de ayudas, Loquillo ha decidido patrocinar al equipo de su hijo. Yo venía en concreto a saludar... Hola, tú debes ser Cayo, claro. A ver, vamos, indescriptible el parecido que tienes con tu padre. ¿Qué tal, Cayo? Bien. Oye, tengo que preguntar una cosa. ¿A ti te hace gracia que venga a verte tu padre? ¿O prefieres esos fines de semana que tú tienes partido y él está tocando en algún sitio lejos? Me da igual. ¿No te importa? Te quiero que venga a ver. ¿Ah, sí? ¿No te hace presión la figura de tu padre? Nada. Desde la grada, en absoluto, ¿eh? Oye, pero luego te dicen que has algo. A veces, a veces. ¿Tú de vez en cuando sigues entrenando, sigues echando algo? Yo sí, total, yo sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo cada mes juego un partido, sobre todo con un amigo mío, que es Ruches Teller, que me lleva siempre, cuando no es con la selección del Barça, me lleva con la selección de veteranos, muy viedro, etcétera. Cada mes suelo jugar un partido, sí. Bueno, vente para acá, vente para acá. ¿Quién se anima a romper un poquito el hielo con un tiro? ¿Qué tal tú, que ya es que estás caliente? ¿Sí? Lorenzo, ¿te hace falta un pase veterano? Sí, me vendría bien. Me vendría bien, ¿no? Me vendría bien, un pase veterano, que no pierda balones. ¿Tú crees que pasaré por un miembro de un equipo de cadete? Joder, si me llega a las rodillas. Bueno, es que los cadetes son muy grandes. Estás cerca, ¿eh? Estás cerca. La camisa que me tira. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y tras calentar un poquito con esta cuestión de los tiros libres, empecé en hacer una pequeña pachanguita. Entonces está por un lado los Sanz, que hagáis equipo, que ya os conocéis desde hace tiempo, pues yo creo que estaréis bien compenetrados. Y yo, que no es que tengan precisamente una gran experiencia en el mundo del baloncesto, me llamo un amiguete, que algo mejor que yo juega. Se llama... Se llama David. ¿David? Hola, David. ¿Qué tal? David, encantado. Bienvenido. Gracias. Bueno. Oh, tío. Qué buena, tío. Cayo. Cayo. David. ¿Cómo estás? Que te he visto en algún partido ya animando. Bueno, David Oblas hace suspiritos con el básquet, hace alguna cosita. Hace algo, hace algo. Entonces yo creo que con su ayuda esto va a estar medianamente equilibrado. Medianamente equilibrado. Por cierto... Nunca se sabe. ¿Tan malo crees que voy a ser? No, no, hombre. Yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Pero dicen que la educación en edades superiores pues ya es más complicado. Lo vamos a intentar. No, 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 ni mucho menos. ¿Cuántos tienes tú, David? Yo treinta y dos. Treinta y dos. Yo tengo tre... Alguno más. Por cierto, no sé si tenías ya el gusto de conocer a Loquillo. Es más, te voy a decir una cosa. Cuéntame. He estado andando por teléfono ahora porque yo sabía que vengo de aquí. Es que tú no sabías nada, claro, no te lo hemos querido decir. Estaba andando con mi madre y me ha dicho dile, por favor, que es uno de mis ídolos que pienso como él, que siempre me ha gustado. Así que mi madre es fan auténtica de Loquillo. Así que ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, ¿qué te parece? Tú que precisamente fíjate que le hemos hecho una pequeña trampa. Le preguntábamos a Cayo ¿tú eres del Barça como tu padre o eres del Guipúzco Basquet? Es de casa. Yo ya te he dicho que lo he visto más de una vez en el campo y animando, no el tipo de vestar o no animando con su tupé y eso como su querido padre. Esto que bueno. Tú has crecido, la última vez que te recuerdo eres más joven. ¿Cuánto mides, Cayo? Un ochenta y seis. Un ochenta y seis. ¿Tienes? Quince. Quince años. No, todavía te queda un poquito. A ver si llegas a los dos metros. Vamos a ver qué imagen damos aquí en el local habitual de trabiento del EASO. Bueno, la imagen tienes que dar tú. Yo creo que la voy a dar buena. Yo sí. No has tenido que hacer todo adecuado. Y en cambio, como ves, cuido más estas cosas. Sí, te veo muy preparado. We're not gonna take it No, we ain't gonna take it We're not gonna take it Anymore Oh, you're so condescending Your goal is never ending Hoy he metido a una. Has competido, ¿eh? He hecho lo que he podido. Un par de pérdidas, pero me gusta, me gusta. Y él muy, muy valiente. He perdió... Cuando he recibido el golpe la sé que lo mantiene. No, 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 no. Está chungado. He perdió cuatro dedos entre este capítulo. No solo más adecuado. No tenía mis crocs de competición. David, muchísimas gracias. David Oblas. Un placer, chavales. Un aplauso para David. Un placer tenerlo de aquí. Igual tú y yo nos vamos un misostar o algo más. Bueno, o no. Qué barbaridad. O te llevo a otro sitio. Vamos a otro sitio. Eso es lo mejor. Pásame a tú, chaval, mientras se cambia. Muy bien. Tú y yo nos aplacamos el desfibrilador en el pecho dos veces. Y ahora vamos. Chicos, muchas gracias. Cayo no solo ha heredado de su padre su tupé y su afición por el básquet. También le gusta el rock. ¿Cómo llevará a él eso de ser el hijo de loquillo? Bueno, Cayo. Oye, cuéntame cómo es tener a loquillo como padre. Ahora que no nos escucha, que él se ríe, pero tú no sientas la presión de su mirada. Pues bueno. Como así. A ver. Tú dime, cuéntame. Mientras vamos para allá. A ver, es un padre especial como todos, ¿no? Ajá. Onde no todos. Pero el especial como todos, todos, no tiene como padre a loquillo. Él es único, ¿no? No sé. Pero, a ver, no sé. No sabía cómo defenderlo ahí en las palabras. Y a la hora de marcar horarios, a la hora de la disciplina necesaria en una casa, cuando uno es adolescente, ¿qué tal es? Bueno, es un poco vago. ¿Así no te pone hora, por ejemplo, de entrada en casa? No, solo soy yo. Bueno, mi madre, no sé decir, ocho y media, nueve o así, pero mi padre eso es un poco... Oye, dicen que los hijos salen a veces por reacción a los padres. Con lo que tú fuiste en el barrio del club... Pues sería cojonudo que hubiera alguien serio en casa. ¿Tú te has leído, por ejemplo, Barcelona ciudad? No, no me gusta leer. Pero si es la historia de tu padre. Yo no sé. Igual por eso, porque la historia de tu padre... Bueno, si no, ya me la contaría. ¿Nunca te ha producido curiosidad esas historias de tu padre? ¿O te suenan a batallas? Un poco de batallas, pero bueno, siempre interesante, porque es otra época, es diferente vida. Él siempre cuando nos ve a los viejos veteranos, pues se escogió un poco, la verdad. Pero bueno, es normal, debe ser así. Oye, es verdad que tú te criaste en un barrio duro, en una ciudad dura y unos años complicados. Tú eras adolescente en los estertores del franquismo y tú eras un pandillero. Claro, entre tu adolescencia y la adolescencia de Cayo en una ciudad, digamos, lo ha sido una ciudad bien, como es Donosti, mucho más tranquila. Bueno, hay mucho de venir a vivir aquí por ello. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que cuando has crecido en una infancia dura, deseas lo mejor para tu hijo, para tus hijos o para tu familia. Es verdad que tuviste una adolescencia dura, maravillero, etcétera, etcétera, pero no es menos cierto que al final eso lo que yo marca un carácter y ha marcado tu carácter. Sin duda. Bueno, yo soy hijo único, yo soy marco un carácter, Cayo también lo es. Evidentemente, creces con el hecho de mantener a tu familia, cuidar de tu familia, tienes una responsabilidad tremenda y no compartida con lo que te hace ser distinto. En estos momentos, por ejemplo, estoy en Donosti con mi familia, pero también estoy en Barcelona con mi madre, que tiene 91 años, entonces estoy haciendo un poco de puente, por lo tanto, la tona de rock and roll. De mí depende muchísima gente trabajando en la empresa con 30 personas. Tengo que ser muy responsable de eso y muy consciente de eso. Mucha gente puede pensar que esto es un oficio de gente que se toma la vida de manera divertida y cachonda, de no, esto es muy serio. Yo he oído una frase tuya referente precisamente a tu familia que a mí me ha llamado la atención. No hay que vivir donde uno quiere, sino donde su familia está bien. Sí, sí, bueno, eso nosotros siempre, bueno, se dice un poco cinematográficamente, como decía el padrino, el hombre que no vive con su familia no es un hombre, todo donde esté su familia es donde tiene que vivir. Es muy familiar, ¿eh? Sí, sí, siempre ha sido así porque quizás tiene una familia muy comprometida y que lo ha pasado muy mal y que ha sido muy valiente en momentos determinados de la historia reciente de nuestro país y cuando han ido desapareciendo evidentemente te deja un vacío enorme. Entonces, a veces es mejor cortar y empezar de cero, ¿no? Y es un poco lo que he hecho yo aquí. Tú perteneces a una generación de personas de hombres cuando, de mujeres también, cuando han empezado a tener hijos han sido muy sobreprotectores. ¿Esto te pasa? No soy demasiado... Yo no odio ese concepto de padre que quiere ser amigo. No me gusta nada. Yo creo que el padre tiene que ser padre. Y no colega. O sea, el amigo que se los busque, ¿me entiendes? Y que los elija, que no lo elijan a él. Eso es lo mejor que se puede decir siempre, ¿no? Pero eso del padre que yo soy colega como tú, no, ¿me entiendes? No. Las cosas tienen que tener su concepto de disciplina en un lado, de respeto por otro y sobre todo de que uno debe elegir en la vida cada paso que da. Al menos mi padre me educó así. Jamás lo tenía encima mío. Pero porque su imagen era muy respetuosa, un estribador que llegaba a casa con el garfio aquí colgado, pues evidentemente impresionaba lo suyo, ¿no? Y lleno de tatuajes. Entonces, eso ya no hacía falta que dijera nada. No sé si me entiendes. ¿Me entiendes? Pero en mi caso con Cayo, su madre está mucho más encima y en mi caso a veces soy el equilibrio necesario. Ahí lo dejo. Cayo, te vamos a dejar ya este par de dinosaurios, te voy a dejar ya de dar la vara. Tengo una última duda con respecto a ti. Supongo, ¿escuchas los discos de tu padre a veces? Sí. Sí. A escondidas porque a él no le... Le da cierto rubor. No, no le gusta escucharse porque es lo normal. Me tengo muy oído. Lo entiendo. ¿Cuál es tu canción favorita de Loquillo? Pues... me gusta mucho La edad de Diodo. Ajá. Que es una canción que no se escucha mucho. Sí, sí, no es de las más conocidas desde luego. Sí. O sea, pero tú te gusta más entonces la segunda época que la primera. Sí. Sí, caramba, oye, ¿tú has visto vídeos de tu padre, por ejemplo? Sí. Cuando salían camiseta en pantalón de cuero. Sí, sí. ¿Y qué te parece? Tú que le conoces la intimidad en zapatillas y baja. Pues iba de malote, ¿qué quieres? ¿Malote? Sí. Porque no es tan malote en el fondo. Bueno. Tienes un punto. Es de la época, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, y sigue siendo, sigue siendo. Cayo, ha sido un auténtico placer conocerte, tío. Igualmente. Muchísimas gracias. Voy a ver dónde me ha llegado tu padre ahora. Sí, bueno, te veo en casa. Sí. Ojalá. Venga, hasta luego. Te voy a ver en un sitio curioso donde vas a encontrar lo que es la sede del club de fans en Euskadi de lo que yo. Pero me han dicho que hay una foto tuya. Creo que no me vas a sorprender, pero vamos a ver si es del mismo sitio. Lo conocía. He de reconocerte y ser sincero. No sé, algo me han contado. Tengo aquí fotos comprometidas, incluso. Bueno, ya he dicho que las quitaran todas. Menos mal, porque el propietario vale más por lo que haya que por lo que habla. Exacto, siempre, siempre. Oye, veo aquí motos. Sí. Yo sé, loco, que tú eres fan de las motos. Sí. Lo que no sé si tienes alguna. Tengo una Electra Glide del año 73. Eso es mucha moto. Motor Panjil. Y que la encontré además en, no sé si era 85 quizás, en una tienda de segunda mano de motos. Estaba tirada en una, ahí como, si no, nadie le hacía caso porque en aquella época no había ni distribuidor Harry Davidson ni mecánicos que eran esa moto y yo me la compré porque para mí era una obra de arte. Me costó 120.000 tesetas de la época. No sé si de vez en cuando la coges, te das una vueltilla. No, me di un trastazo hace muchísimos años y no he vuelto a subirme. ¿Por qué? Pues porque soy muy consciente de que si yo cojo una moto y no me mato, me matan los demás. Ya. Porque dejo sin trabajo a muchísima gente y porque, sinceramente, no sirvo. Y uno tiene que saber para lo que sirve o para lo que no. Para lo que no. Yo creo que lo he dejado muy claro con el partido de baloncesto. Vamos para adentro. Hola, buenas noches. Montoro acusa a muchos artistas, a muchos cantantes de enriqueceros, de pagar pocos impuestos, de cotizar fuera, en paraísos fiscales. ¿Qué le tenemos que decir al señor ministro de Argentina de Colombia? Ojalá voy a ir a cotizar en paraísos fiscales. No te jode. ¿Entiendes? No, yo creo que él está hablando de un porcentaje muy bajo de artistas que pueden hacer eso. Yo cuando me entrevisté hace pocos meses con el ministro Huert, yo no esperé que me defendía nadie. Yo como tengo muy claro que a mí no me va a defender nadie, me defiendo solo. Entonces, fui hablar con él y yo le presenté las cuentas en nuestra última gira. Le dije lo que nos costaba alquilado de un auditorio todos los gastos que le presenta una gira, todas las personas que intervienen en ella, toda la infraestructura necesaria y que evidentemente la subida del IVA y la no bajada de los locales o los teatros, etcétera, hacían que fueran inviables las giras de nuestro país. Hay que darse cuenta de que esto es muy importante para todos y que un país que no defiende su cultura está condenado a no tenerla y si cada vez somos más ignorantes, más fácilmente manejables seremos. Los fans de Loquillo, como yo, tenemos en el Mendy Café Rock un lugar de reunión. Su dueño, John Mendía, ha convertido su bar en un auténtico museo del loco. Bueno, estamos en un sitio dedicado a tu labor. John, ven un momentito. Dime. Porque John es el responsable de todo esto. Hola, John. John, en primer lugar, ¿cuándo surge la idea de montar un club social en torno a la figura? La idea hace mucho tiempo y bueno, contacté con el loco y sin problemas. Y todo bien, ¿no? Es buen anfitrión. Es que está delante, ¿qué voy a decir? Normal. No cuentes nada de lo que nos paramos de arrepentirlo. Monta timbas aquí de póker por las noches. Lo que pasa en el Mendy se queda en el Mendy. Mira, qué bonito. Eso puede ser lo que me parece. ¿Me haces de guía por tu propia local y con el supuesto propietario y todo esto, que nos lo aclares? Eso es. Venga, salte y lo vemos. Cuando fuimos los mejores los bares no se cerraban cada noche. ¿Esta chupa es tuya? Sí. ¿Lo es? Esta es una chupa que yo llevé en la década de los 90. En mitad finales de los 90. Es una perfecta. Pero tengo entendido que tu primera chupa de cuero no era una perfecto, que no estaba a la venta en este país. La primera cazadora de cuero que yo me compré fue en la tienda de vestuario de la Guardia Civil. O sea, que era una chupa de Guardia Civil de motero. No, no, es que lo fuerte es que corría la voz de que la Guardia Civil llevaba en los años 50 unas cazadoras de cuero como las que llevaba Marlombrando en salvaje. Entonces, un día me armé de valor con 17 años y entré en la tienda de la Guardia Civil y dije aquello de... Mi padre era carabinero, el republicano, ¿no? Entonces, control de fronteras y tal. Y dije, mi padre era carabinero y recuerda que habían unas cazadoras de piel cruzadas y entonces y entonces el guardia dijo creo que algo tengo. Y yo me quedé parado y sacó tres cazadores de los años 50. Claro, yo me llevé una y a la tarde ya habían venido dos colegas a por las otras dos. Esto fue en la portada de Mientras Respiremos el año 93 y hay una foto mítica aquí cuando me trasladé aquí ya casi definitivamente. Si no me equivoco, creo que es la única foto tuya que conozco con chapela. Es un regalo de mi amigo Oscar que hemos conocido este mediodía, vamos. ¿Entiendes? Me regaló la chapela y ahí voy orgulloso. Es verdad que no te la has puesto de la forma más habitual aquí. No, desde luego. No podía ser de otra manera. El viento daba, el viento daba y si no se me iba volando. Creo que fue a partir de Balmoral cuando te empezamos a ver ya con más de traje. Sí, bueno, yo siempre he pensado que uno tiene que que en cierta manera ser responsable y sobre todo tener clara la edad que tiene. Y en ese sentido creo que hay que envejecer con cierta dignidad. Y creo que es como si ahora me dicen es que cantarías que era un camión, etcétera. Y yo no, pero espero que algún grupo de gente joven lo haga porque quedaría faltar que yo de 53 años se pudiera cantar que era un camión. Quedaría como un poco... No sé si tienes contacto con, por ejemplo, músicos muy importantes de esta tierra que son de tu generación. Fermín Muguruza. Sí, bueno, Fermín me lo encuentro muchas veces en el avión. Sí, es un tipo que en cierta manera compartimos el hecho de que no somos culos inquietos. O sea, hemos pasado por distintas formaciones, hemos estado en distintas maneras de entender la música. En ese sentido, Fermín y yo coincidimos en eso muchísimo. El loco, el pájaro loco, el logotipo, uno de los logotipos de la historia musical española más famosa que hay, si no el más. Sí. ¿De dónde salió? ¿Cuál es el origen? El origen fue una macarrada enorme. Como me llamaban loquillo, como Epi me había puesto el nombre de loquillo, encontré un loquillo que era un emblema de un escuadrón de una fuerza de la segunda gran mundial. Cogí, lo rediseñé y me inventé mi propio logo y mi propia bandera. Logos como este, como la lengua de los Rollins, son claramente identificables. El objeto de mayor valor expuesto en el Mendy Café Rock es un triple disco de platino del loco, una pieza que para algunos coleccionistas como Richie no tiene precio. Richie Gabón. Encantado, Gabón. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, ya le conoces, ¿no? Sí. Oye, coleccionista del loco. Sí, sí, la verdad es que tengo el honor de tener una gran colección, el honor de los 12.000, 14.000 vinilos y el primero que compré fue el del loco. El primero, el primero de una colección de 14.000 vinilos. Nena, no me toques si esto no es Hawaii. Es un single que me lo firmó en el Museo de San Telmo y lo conseguí cuando había mercadillo en la brecha. Sí, sí, sí. Oye, y... Con Ford, 25 pesos. Eso te iba a preguntar por 25 pesos. Está valoradísimo. Oye, ¿hay todavía joyas del loco por encontrar en los mercadillos? Sí, muy difíciles. Muy difíciles. ¿Es difícil? Sí, yo creo que lo más valorado ahora del loco será el que te he dicho. Sí. Yo acabo de conseguir el loquillo y sus amigos a cerca de 300. en buen estado, con los singles que hay aquí atrás, todos esos singles súper buscados. Sí, y el novela rock and roll de Kortingles. También firmado por él con Javi Sun. Una súper fricada. Fíjate, ¿eh? Tengo las fotos de cuando Johnny Alliday y Silvia y Bartán vine a un Adonofsky de turistas paseando por la ciudad. Las tengo. Y tengo las gafas que llevó Silvia y Bartán en aquella visita. Porque se las dejó en el hotel. ¿Y las conseguís? Las conseguí. Me vino un fan y me las regaló. Pero tú habrás sido... Que la tenía su padre porque... ¿Y te la regaló? Y me la regaló. Si tú tuvieras ahora que ponerlo por ejemplo. Pero espérate, pero además, cuando estuve con Johnny grabando, cruzando el paraíso en París, conduciendo él su Bentley, un Bentley que no te lo puedes imaginar, a 130 por el Champs-Élysées con las motos de policía detrás que le digo vamos a reírnos un rato y... Cuando llegué al hipódromo de París con él que se escondió detrás en unos arbustos para que no lo pillaran, se sacó las gafas negras y me dijo ten, para tu hijo. Entonces se consiguió tener las gafas de Silvi y las gafas de Johnny. Eso es rock and roll, que se dé las gafas para el chaval. ¿Se las has dado a Cayo? Eh, no. Yo no se las daría. ¿Las gafas de Johnny? No, no. ¿Cuándo sea mayor? Las tengo yo en mi vitrina. Hombre, por favor, se las puede dejar por ahí en el entrenamiento. No, no, no. Para nada. No vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal pero en el fondo yo soy un sentimental mi familia no soy gente ¿Ya pasó muchas veces esto? Es decir, a nosotros de alguna manera aquí ya se sabía de nuestra visita y que parece gente que quiere danza a valer que toca tus temas que es fan que toca tus canciones Es un honor Yo creo que llega un momento en que las canciones ya no son tuyas ya son de la gente A mí me parece bien Yo me considero un altavoz Entonces sé que tú puedes componer canciones puedes cantar canciones de tus compositores favoritos pero llega un momento en que la canción forma parte de la memoria colectiva y creo que eso siempre te vuelve o sea si tú das una energía positiva esa energía te vuelve y no hay mayor terapia cuando estás bajo que salir al escenario y recibir esa energía y por otro lado como yo tengo muy claro que el escenario es mi casa no al revés es un sitio donde voy a actuar no, es mi casa es el único sitio donde se me permite ser yo Cantar Rock and Roll Star cantar con Lee Junior delante de Loquillo es todo un atrevimiento por mi parte pero es lo que suele pasar cuando una canción se convierte en todo un himno que la acabe destrozando a alguien como yo perdona, loco Canta, canta Venga, va vamos tú y yo mano a mano has tenido suerte de llegarme a conocer ¿Cómo me puede estar pasando? Lo que nadie me gusta es nacer para perder abrirás una revista y me encontrarás a mí debo ser algo payaso pero eso me hace feliz voy a hacer una roca en lo de estar voy a hacer una roca en lo de estar A veces el brillo de los ídolos oculta otra luz más discreta, la de la persona. Loquillo lleva más de 30 años brillando, yo mismo he estado en muchos de sus conciertos, pero ha sido hoy cuando he descubierto su verdadero éxito. Los que le conocen de verdad le quieren y le respetan. Él es uno de los nuestros. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir?